Como un plantel a punto de turrón, es como calificó el dueño de las chivas rayadas del Guadalajara, Jorge Vergara Madrigal, la situación actual que prevalece dentro del club de fútbol. El empresario Tapatío, quien estuvo en Hermosillo dentro del grupo de expositores de la décima edición del Foro Empresarial Coparmex Sonora Norte 2015, expresó que ha sido complicado para la escuadra de Guadalajara salir adelante de la crisis. Además, explicó que no se está planeado salvar el equipo del descenso, sino que todos los esfuerzos están dirigidos a cómo quedar campeones de la Liga MX y aseguró que en la próxima jornada se notará un cambio significativo en el juego. En relación a la selección nacional que dirige Miguel Herrera, Jorge Vergara sostuvo que le tiene muy preocupado que en México suceda una situación similar a lo que pasó con Inglaterra, donde los procesos de naturalización ayudaron a que casi no hubiera jugadores ingleses en la liga. La selección nacional me preocupa muchísimo lo de los nacionalizados y extranjeros. Creo que vamos por el camino de Inglaterra, que se quedó con una selección sin ingleses prácticamente, digo, sin ingleses jugando en Inglaterra, lo cual lo ha hecho bajar su nivel de competitividad. De igual manera, considera que no es representativo para el país que 11 naturalizados formen parte del conjunto tricolor, porque consideró que ese sería un mensaje muy claro para el futbolista mexicano en donde se le diría que no se confía en él. En el aspecto relacionado a la posible inclusión de un equipo en la Liga de Ascensión Hermosillo, el empresario dijo que sería extraordinario que la capital de Sonora fuera plaza de la División de Plata del Balompié Nacional. La primera pregunta creo que sería excepcional si Sonora tuviera en Hermosillo, tuviera un equipo de primera A y después un futuro equipo de primera división. Creo que sería la manera de detonar el gusto de la gente por acá, no de cambiar el béisbol por el fútbol, pero hacerse apasionado al fútbol. El propietario del rebaño sagrado opinó que hace falta que el fútbol mexicano tenga más triunfos importantes para ganarse afición en Sonora, en donde considera que se tiene otra mentalidad donde se le da más prioridad al éxito que al fracaso. Con información de Ricardo Arbizu, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.